...sino los privilegios solamente de los pocos chicos de nuestra provincia que puedan tener acceso a una computadora y acceso a internet. En esta provincia que echa vital, es un derecho ahora que tienen todos los chicos, sea quien sea los padres, a tener una computadora. Y eso es igualar para arriba, es construir poco a poco un pueblo más feliz, un pueblo más educado. Así que nosotros estamos felices y nos felicitamos a todos. Este es un libro histórico y es un hecho enorme para nuestra educación. Un abrazo muy bien a los maestros, que los maestros son los que son los padres, que son los que nos ayudan a enseñar a todos los niños, un sacrificio para el maestro y para la educación. Felicidades y muchas gracias. ¡Uy, no! ¡Ya está, ya me enfrenta! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una alegría que se debe también X.O! ¡Este es todo el mundo que se encuentra en la banda de la banda de la banda! ¡Una parte de los pequeños! ¡Ey, cuenta con su máquina! ¡Ey, cuenta con su producto! ¡Ey, cuenta con su equipo! 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 La cocina, no, no para la cocina Como fuerte